Ese día que la vi, me di cuenta de que quería volver con ella. Lo vi. Lo vi, dijiste. La vi. Lo vi, dijiste. ¿A ella? Ahora, tenés problemita vos también. Un año estuvieron separados. La vi con otro chabón y ya querés volver. Lindo pide el novio, ¿eh? Fotógrafo, creo. Eso me dio más bronca. Él hablaba y ella se cagaba de risa. No sé si es más lindo que yo, igual. No hacen linda pareja, eh, te digo. Tampoco porque nosotros hacíamos linda pareja, pero qué sé yo. Estaba linda ella. ¿Eh? Estaba linda ella. Y si, si no me lo hubiese pensado, joder. ¿Por qué la dejaste que no me acuerdo? No sé, me aburrí. No sé. Estuvo llamando como seis meses después que la dejaste para hablarme de vos. Interno. Si la llamaba, va a querer volver. ¿Ese es lo que era el primer plan? ¿Perdón? ¿Plan? ¿Esta es un plan? ¿Qué es esa ridiculeza? El plan era. Llamo a Laura y trato de seducirla no solo para coger, que es el que iba a aceptar, sino para volver. ¿Ese no quiere? ¿Rujé? Ah, coger y va a querer. Quiso. Concrete la primera parte del plan. Estuve con ella el otro día. Y dar chamba. Lo que me costó entender es si va a querer volver. Estuve grabado. Te reuní en el plan B. Me ha sentido que se te hace el amigo y quiero un poquito más hacer. Y bueno, justamente. No me hago el amigo, me vuelvo el novio. No, no. No, no. Escuchame, el plan es perfecto. El plan original era hacerme el amigo. Ahora me di cuenta que es mejor seducirlo, que se enamore de mí y la deja al agua. Y ahí voy a estar yo para conquistarlo otra vez. Es un plan B, más que un plan B. ¿Eh? Es un plan B. Homosexual, digo. Se hace estúpido. No, yo lo conquisto a él nomás. Casi nomás, no. Sin nada. Sin besitos. Eh, ya ves. Ya ves. Ya ves. Está bien el plan. A ver. ¿Vos no estás seguro de que el chaval será que no te haya probado y no te haya gustado? O todo eso que se dice. No lo sabés vos. No, decías por qué. Si no te estoy diciendo como me mira en el gimnasio. Claro que no me saca la vista. ¿Qué tiene que ver? Por eso te confunde con algo. No, no, no. Bueno, vamos a suponer que es así. Que tiene una novia, no sé para qué. Que ella sabe que es medio vio, o sea que no le oculta nada. ¿Por qué la vas a dejar por vos? Eh, porque me voy a volver a resistirlo. Si al pibio le gustan un poco los fracos me la tomo crudo. ¿Dónde sigue la hora de concreta? Si le gusta más que la empomo yo, pero me la he hecho con la vez. No se merece que la robes la novia. Si, ya se, te juro que me cayó bien ahora. Encima si veo blind hay menos probabilidades de que se la coma. No, y definitivamente no, no se la come. Che, viste en el último capítulo que en la carrera esa que corrían que iba, en un momento se le cae algo a alguien. ¿Qué? Bueno, no puedo hacer nada. Che, la verdad es que me parece que este pibe no es trolo, eh. Estás listo, flaco. Si, ya se. Que cagada. Bueno, te dejo, después te cuento. Bueno. Dale. Che, Laura. Tiene una foto mía en la pared y al flaco le dice que es la foto muy francés. Mira. Es genial, tu boludo. ¿Y el chabón qué onda? No, el flaco todo bien, eh. Sí. La mejora, ¿verdad? Igual no le saco la ficha al pelo. Yo no entiendo lo que es jovenica. Nadie quiere explicar. Igual estoy pensando alguna estrategia para ponerlo a prueba, viste. Lo que pasa es que le puedo decir, che, un beso de una que le iba a levantar por otra cartela a mí. Es muy gracioso. Dejuro me encanta el chabón. Ay, me encanta el chabón. Qué estás enamorando, puto. No, boludo. Sí, no me cago de risa. Me encanta el chabón. Chabón. Me comería la boca tranquilo, eh. ¿Qué hagas? ¡Gracias! ¿Me estás jodiendo que le diste un beso? Se dice. es re puto el chavo y sabes que no se postra eh le saque un pico pero lo convenci como como si te insistiera vos vos no me lo darías pero sabes quien juega me lo da cualquiera de los que no se te invita al departamento te copia una fotito te da un pico y vos decís que no es puto re contra, re puto es el chavo y vos hasta por ahí nomás te digo no, sabes que no se, enserio lo que pasa es que pegamos muy buena onda que se llevo que se llevo no se, no se que gusto que gusto bueno entonces Tiro la foto a mi, a la muñeja de puta Yo lo que no entiendo es si está loca por mi o está todo más que bien con este chabón Ahora, si el chabón es con ella como conmigo te digo, son la mejor pareja ¿Dormiste con él? Si, me quedé a dormir pero no me animé a nada Igual no sé qué hubiera hecho Fue raro Nos quedamos hasta tarde hablando y al otro día de la mañana nos despertamos juntos medio cerca Igual como estábamos muy dormidos tampoco fue tan incómodo Fue raro No me manos yo dormidos, pedo Tenés que pedirle que te dé un beso Pero no en el contexto de estar volviendo con Ana, borracho Tenés que ver que ando, no sabés el chabón Se la comió, no se la comió Si le como la boca de una es medio brusco Y si no le gusta me como una trompada Te díselo como un favor Estoy haciendo algo mal, eh No sé qué Estoy como acercándome pero No estoy logrando que se enamore de mí Es raro Bendito, padre, padre, padre Si te regaló un padre y una pelita ¿Qué te vas a tener? Ahí está, ahí está Sin chistes internos esos ¿Chistes internos? Suerte Yo creí cuando mi hijo no estuvo con ti No, cuando le dije que yo sí ¿Vos le dije que vos sí? Si, yo me entiendo Pero se tomó bien, ¿no? Y fue allí y viste a todo eso Bueno Entonces Me parece que es un momento de haberle contado con alguien de la forma, ¿no? Estoy incitando en el video de ese gacho un placo, increíble No, eso no es lo que yo pido para eso Lo que yo quiero es que se vuelva loco por mí Incluso ese nombre ha hecho ¿Parece un amigo por la tina? ¿Vos a quién le crees? ¿Veronica? ¿O el Miguel? No, no sé Quizás ni un chico Para hacerse el moderno Yo creo que si es el mejor Quizás Quiere probar Entonces se adelanta y se inclua ¿Qué tienes para enamorar a un amigo? ¿Tienes alguna táctica? ¿Un truquito? ¿Algo? ¿De deslagra? ¿De escribal? ¿De regalar una cosa? Nooo ¿Vos? A este pibete Tenés que hacer Una escena Pero bien romántica Así Nooo No 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 ¿Y ahora estás de nuevo de novio con Laura? ¿Vos no te puedo decir una cosa fuera de joda? ¿Qué? ¿Vos te diste cuenta o estás muy colgado? ¿De qué? Que estás enamorado de tu amigo De Pablo Yo te digo, por ahí vos no lo registras de todo Tienes jamás Tienes jamás Yo te никаких Estoy enamorado más del flaco. ¿Qué? Soy gay. No, te gusta el flaco. Punto. ¿Cómo te diste cuenta? Cuando le metiste un beso en la boca delante mío. ¿No te diste cuenta que es un mío extraño? ¿Qué es ese juego? Yo me di cuenta del toque, güey. Porque te conozco. Más que tu mara me parece. Estoy enamorado del flaco. Lo tenés que decir. Me di, una coludez de querer conquistar la mentira. Si estuvimos a punto, me tenías revelado la bandeja. No le gustan lo claro, sí. ¿Te puedo haber enterado que sos el novio de Laura? Es de eso. Lo mismo. Estás viendo con ella. ¿Qué? ¿Qué? No le gustan lo claro, 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 no le gustan